La ruta selectiva de Pejirs Yarumal, una alianza entre las administraciones El Momento Yarumal, Aguas del Norte Antioqueño y Corantioquia, amplió la cobertura a 200 usuarios más en el casco urbano del municipio de Yarumal. Cuatro toneladas de residuos orgánicos y material reciclable son recogidos en el día por la ruta selectiva Pejirs Yarumal. Durante los dos días de recolección semanal, miércoles y sábados. Vamos muy bien, afortunadamente el municipio de Yarumal sigue respondiendo a este gran esfuerzo que se viene realizando desde el municipio, Aguas del Norte Antioqueño y por supuesto Corantioquia, quien aporta unos recursos importantes para que podamos desarrollar lo que es la implementación de ruta selectiva. No sé si es de conocimiento tuyo que a partir de febrero la ruta selectiva fue ampliada en más o menos 200 nuevos usuarios y en sectores que no teníamos cobertura, procurando abarcar algunas instituciones educativas, como son la institución educativa María, San Luis, el Colegio Católico, las parroquias, Nuestra Señora de las Mercedes, la Inmaculada. Y vamos muy bien, afortunadamente la gente responde, la gente se vincula, estamos recogiendo muchos residuos, en promedio ya son 4 toneladas cada día, 4 toneladas los miércoles, 4 toneladas los sábados, estamos hablando de 8 toneladas semanales, es una cifra muy importante. Y bueno, para el conocimiento de la gente, estos residuos son llevados a la compostera Salmiguel, allá se transforman en abono orgánico. Este abono orgánico a través de la humata se entrega a algunos agricultores, también a amas de casa o personas que estén interesadas para abonar su jardín, les hacemos entrega. Y cuando hacemos otras intervenciones paisajísticas en el municipio, pues nos valemos de ese mismo abono para sembrar jardín. ¿Qué te cuento? El material reciclable está siendo entregado a la ECA, allá en la ECA se clasifica y luego se comercializa. La ECA está en como dato a Ecoambiental, que es una cooperativa de trabajo y quienes están pues como en aras de poder fortalecer todo ese trabajo de reciclaje en el municipio de Yarumal, con buenos precios para también comprarle a los recuperadores ambientales, pues unos precios que realmente se justifique ese trabajo que los recuperadores ambientales hacen en el municipio. Bueno, importante entonces recordar esas rutas, recordar los días de recolección, ya hablaste de que ha habido una ampliación en las rutas. Sí, bueno, ininterrumpidamente desde el 1 de octubre del 2016 se ha venido realizando la ruta selectiva, salvo algunas ocasiones como ha sido un jueves santo, un viernes santo, pero sin embargo nosotros le anunciamos a través de medios de comunicación, con afiches, con volantes por debajo de la puerta de la comunidad, que no se va a pasar a recoger esos días, de lo contrario siempre se ha hecho esta recolección, todos los miércoles y todos los sábados. Los miércoles que recogemos material reciclable en la volqueta, material orgánico en el compactador, y los sábados recogemos residuos orgánicos. Son ya más de 15 puntos estratégicos de recolección y zona céntrica de la ciudad. Las rutas específicas, entonces hablamos que seguimos recogiendo en las mismas urbanizaciones, José María Córdoba, Villa Real, Mediaguas, Rogerio Uribe, ¿cuál me falta? Guillermo Gaviria, ya la mencioné, Hospital San Juan de Dios, Centro de Acopio, Cárcel, Instituciones Educativas como la del San Luis, María, Colegio Católico, las dos parroquias, no, las tres parroquias, porque cuando recogemos en el hospital también pasamos por el Carmen, y son parroquias que están muy comprometidas, porque nos sacan todo lo que son arreglos florales, y bueno, pues las vías, recogemos cierta parte del parque principal, toda la carrera 20 desde la esquina del Palacio Municipal hasta la urbanización Mediaguas, en la carrera 19, Boulevard la 19 también estamos recogiendo todo el sector de la avenida, todo el sector de San Carlos, la comunidad vive muy atenta y eso es pues como lo más importante, cuando escuchan el perifoneo ya la comunidad sabe, y sacan sus residuos, o sea, no los sacan con antelación porque saben que como son residuos orgánicos, los perritos van y derraman sus residuos, entonces no, pues la invitación es a que la comunidad siga separando, estas personas que son grandes generadores de residuos orgánicos, los supermercados, las cafeterías, los restaurantes, una invitación muy especial pues a que lo hagan, aunque ya tenemos muchos establecimientos de este tipo que están vinculados a la ruta de recolección selectiva, hacemos entrega los miércoles de bolsas plásticas, para que la comunidad en esas bolsas deposite todo lo que es material reciclable, o a grandes generadores para el material orgánico, entonces miren que es una apuesta en la que todos ponemos el granito de arena, la empresa pone también un esfuerzo al entregar la herramienta para que la comunidad haga uso adecuado de ella. ¡Gracias!